Se suma a una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa como una forma de prevenir el contagio y la han convertido en una especie de vacaciones en la costa murciana. No hay más que ver las playas, las terrazas y los paseos de estos lugares. La imagen es lamentable, la imagen es irresponsable. No nos ha temblado el pulso al tomar la medida que les voy a anunciar, ni vacilaré lo más mínimo en ir más allá si la situación lo requiere. Como presidente de la región de Murcia y responsable de la seguridad y el bienestar de los míos, de un millón y medio de personas, no lo voy a permitir. Estamos hablando de la salud de las personas, de la vida de las personas, y ninguna de las medidas que estamos tomando son opcionales. Son de estricto cumplimiento. Por ello, y tras realizar las consultas pertinentes y comunicarlo al Consejo de Gobierno, he decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la región de Murcia. No hay más opción. Se está redactando en este momento una orden para los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas. Municipios en los que, desde este momento, no existe libertad de movimiento. Se cerrarán todos los establecimientos de ocio, turísticos, culturales. Desde ya se restringen todos los desplazamientos de la población de los municipios que he citado a movimientos exclusivamente de carácter laboral, asistencial, de emergencias o de aprovisionamiento de comida o productos farmacéuticos.